Vamos a hablar de un tema sensible, porque esto surge a raíz de una denuncia que se dio en las últimas horas, donde hay una persona detenida, un joven de 23 años de apellido Rawson, está detenido porque una chica denunció, compañera de trabajo de él, que mientras descansaba en una vivienda después de un encuentro, una cena, fue abusada por esta persona. Bueno, a raíz de esta noticia surgieron detalles de antecedentes que esta persona, que este joven tiene, antecedentes que han llegado hasta una condena, que no está firme porque hubo una apelación, pero una condena al fin a la que la justicia llegó a finales del año pasado por hechos también de abuso sexual para con dos menores de edad. Vamos a conocer un poco más de esta historia, porque personas vinculadas a esa vieja causa, allegados a esa situación, hablaron de los antecedentes de esta persona, de este incorregible de apellido Rawson, y contaron la situación que ellos vivieron y por las cuales este personaje fue condenado. Esta persona la denunciamos por abuso sexual, abusó sexualmente de dos menores de edad. Es una denuncia que la realizamos en el año 2018, y se dictó sentencia condenatoria en diciembre del año pasado, que aún no se hizo efectiva, y bueno, la verdad que quedamos consternados con la noticia que recibimos en el día de ayer, de una joven que denunció denunció también a esta persona por abuso sexual, y no podemos creer que estando un proceso judicial, siga cometiendo estos delitos tan impunemente. evidentemente esta sentencia para él no significa nada, está libre, impune, sin tener el más mínimo remordimiento por todas las vidas que ha estropeado, por cómo nos destruyó a todos como familia. Nosotras convivíamos con el acusado y estábamos shockeadas por la situación, totalmente traumadas, y gracias a la denuncia que efectuó mi hermana más chica, pudimos juntar fuerza para contar lo que estaba sucediendo realmente. Hoy me reuní con la fiscal y mañana se va a hacer el pedido de detención, y sí, nuestra expectativa es que no vuelva a estar en libertad, que cumpla los años que tiene que cumplir, que se lleve adelante el proceso, este segundo proceso que salió a la luz en el día de ayer, que lo haga él estando en prisión. Es tremendo pensar que este nuevo episodio que se registró el último fin de semana con este hombre que nuevamente cae en las manos de la policía acusado de abuso sexual, se podría haber evitado si la justicia hubiera actuado en su momento. Decimos, hay una condena que aún no está firme, pero hay una condena de seis años de prisión para este hombre de apellido Rawson por abusar sexualmente de estas dos menores. Recién veíamos y escuchábamos sobre todo el testimonio de Celeste, denunciante, víctima también de este hombre, y es tremendo pensar eso, que se podría haber evitado si la condena hubiera quedado firme y este hombre hubiera estado tras las rejas. Pero esto no ocurrió y es por eso que el fin de semana quedó otra vez en manos de la policía, en este caso por abusar de una compañera de trabajo en una reunión que se había hecho al finalizar la jornada laboral, el grupo fue a una vivienda, a un domicilio ubicado en Urquiza 700 y allí en ese contexto se produjeron aparentemente los abusos. El comisario de la Rosa da más detalles. Se encontraban reunidos, eran todos compañeros que trabajaban en una cervecería. Al momento del cierre ellos continúan una reunión en este departamento ingiriendo algunas bebidas alcohólicas. En determinado momento una de las chicas que era parte del grupo se siente cansada, se va a una de las habitaciones de la vivienda. Esta situación es advertida por el imputado de autos quien ingresa a la habitación de acuerdo a los relatos y habría cometido algún tipo de abuso para con ella. Esta persona fue retenida ahí en el lugar por los demás concurrentes que se encontraban acompañando tanto a víctima como a imputado. Fue retenida y fue, al momento del arribo del personal policial, esta persona presentaba golpes en el rostro y en el cuerpo. Tendría antecedentes de delitos de esta misma modalidad con un pedido de captura que había sido dejado sin efecto en el año 2019. ¡Gracias!